Tu Nueva Conquista William de los Santos Cuantas cosas bonitas Tengo en mi corazón Diseñadas para ti Para ti mi lindo amor Eres la flor en primavera La que el sol nace feliz Y la lluvia la alimenta Pegada de mi jardín Mis pensamientos viven en ti Cada día y cada noche No puedo vivir sin ti mi amor Mi bonito corazón Ay amor, por favor No me saques de tu vida Mira que me estoy muendo Por estar lejos de ti Sandy Peralta Por estar lejos de ti Me estoy cayendo a pedazos Dame una oportunidad Y entregarte en mis brazos Mi bonito corazón Yo sin ti no puedo estar No me dejes de tu vida Mis pensamientos viven en ti Cada día y cada noche No puedo vivir sin ti Mi amor Mi bonito corazón Mi bonito corazón Mi bonito corazón Ay amor, por favor No me saques de tu vida Mira que me estoy muendo Por estar lejos de ti Mi bonito corazón Mi bonito corazón Y bendee En mi corazón Mi bonito corazón Mi lindo corazón Mi bonito corazón Sí Gracias por ver el video.